Música ¿Qué tal amigos televidentes de TVS Carra 13? Quienes hacemos y tienen noticias en nuestro set de entrevistas. Tengo la presencia del señor Miguel Marcatoma, quien es presidente del gobierno parroquial de Palmira. Señor presidente, bienvenido para dar a conocer también algunas actividades que ustedes lo vienen dando. Muchas gracias, un saludo fraterno a todos los televidentes de esta querida provincia de Chimborazo. Bueno señor presidente, si empezamos por algo, obras y proyectos que se han ejecutado en la parroquia y también en sus comunidades durante su administración. ¿Cómo ha sido el avance que ha tenido? Bueno, nosotros hemos venido realizando algunas actividades puntuales en donde hemos planificado puntualmente de acuerdo a los requerimientos de las organizaciones y como también de acuerdo a lo que permite el COTAD, porque hoy por hoy los diferentes niveles de gobiernos estamos trabajando en función de la ley que nos rige prácticamente a todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, nuestro fuerte ha sido en el tema de producción, en la actividad realmente más enfocada ya en el territorio. Por lo tanto, hemos realizado algunas actividades inicialmente en este año, particularmente a las anteriores, pues hemos generado la tercera fase de la iniciativa de mujeres en donde hemos tenido las 19 organizaciones de mujeres que han participado, obviamente de ellas 6 organizaciones han sido calificadas. Con ello, nosotros hemos formado quizá el valor ante las organizaciones de mujeres, mediante una resolución, una normativa en donde permite seguir trabajando. Obviamente, esto es ya una política pública netamente del gobierno parroquial, en la que hemos visto bastante saludable en el proceso de trabajo puntual. Por lo tanto, ese ha sido uno de los aspectos que hay que dejar en claro un tema relevante, dando el mismo nivel de responsabilidad a las compañeras mujeres. En ese ámbito, señor presidente, ¿cuán importante es trabajar en el apoyo a los agricultores y también a los sectores vulnerables que también generalmente tiene la parroquia? Así es, bueno, nosotros tenemos dos proyectos aquí. El primer proyecto, la atención prioritaria o con los grupos vulnerables, en donde trabajamos dentro de la producción. Obviamente, no hay otra actividad más a donde podemos enfocar, dependiendo de la realidad rural, tenemos que nosotros enfocarnos. En este aspecto, pues hemos trabajado con la dotación de tubérculos a través de un proceso que hemos llevado adelante y a la vez también, pues, en coordinación con los dirigentes de cada una de las comunidades. Ellos han sido nuestros enlaces fundamentales cuando nos permiten, seleccionando a las personas que realmente se encuentran en la vulnerabilidad, y nosotros le hemos apoyado a través de dotación de semillas y a la vez también con fertilizantes. Eso ha sido un eje principal dentro del área de producción. Y el otro fuerte también ha sido, como le había indicado, el tema de grupos con las mujeres organizadas, para tratar un poco de incentivar, porque hace algún tiempo atrás quizá era una novedad de que las organizaciones de mujeres eran un proceso potencial dentro de lo que es el destino de la situación social. Pero últimamente, como que eso ha quedado al margen, ya no ha habido mayor enfoque, no sé si por las leyes que no permiten o es que simplemente porque no hay voluntad política. Por lo tanto, han quedado al margen y nosotros, pues, hemos tratado de coordinar a través de CESA, Plan Internacional y a través también de nosotros como gobierno parroquial, generar un instructivo o un documento en donde permita la legitimidad de poder trabajar dentro de una resolución institucional. Y con ello ya nosotros venimos cumpliendo algunas fases de trabajo. En este caso, como le había indicado, venimos trabajando y ello, pues, para nosotros ha sido muy fundamental, porque hemos hecho algunos proyectos productivos con las organizaciones de mujeres. Señor presidente, en el ámbito que también ustedes generalmente conociendo, que es un sector eminentemente agrícola, ganadero y poco también pecuario en el aspecto, ¿cómo se encuentra la producción de leche allá en la parroquia? Bueno, primero nosotros dentro de la responsabilidad institucional, obviamente trabajamos en dos aspectos, producción agrícola y producción pecuaria. Nosotros iniciamos en fortalecer la producción pecuaria en coordinación con el Ministerio de Agricultura desde hace ya ratos mismo, desde cuando iniciamos la actividad nuestra en el 2014-15. Desde ahí hemos venido trabajando incluso con el mejoramiento de la genética de animales, para, a través de la inseminación artificial, garantizar, pues, la mejor calidad. Eso ha sido una primera instancia y la asistencia técnica del MAGAF. Ahora nosotros seguimos trabajando dentro de la misma asistencia, pero también brindando dos aspectos fundamentales. El primero, el mejoramiento de pastos para garantizar una mezcla forrajera que permita la mejor producción de la leche. Y el otro, también la desparasitación, la vitaminización y las sales minerales, que hemos dotado casi al 100% de las comunidades y, por lo tanto, pues, a todos los productores. Por lo tanto, tenemos una cantidad bastante suficiente de la producción de leche. Lamentablemente es el mercado en donde está perjudicando, no solamente en nuestro territorio, sino a nivel del país, hay una situación compleja dentro de lo que es la comercialización. Pero, sin embargo, la producción ha subido bastante significantemente. ¿La parroquia tiene un centro de acopio, señor presidente? Efectivamente, tenemos el centro de acopio que fue construido a través de la intervención del gobierno provincial dentro del presupuesto participativo que correspondía para Palmira. Por lo tanto, hemos hecho esa actividad muy importante en la cual está hoy administrando una organización particular o privada, en este caso, en la reproducción de quesos. Ahora estamos en ese proceso. Quizá el sueño, si no se ha podido ejecutar en nuestra administración, que las futuras autoridades puedan también implementar, quizá desde ahí, otro tipo de derivados de la leche. Pero, sin embargo, hasta el momento se ha venido caminando dentro de ese proceso de coordinación. Bueno, señor presidente, también, bueno, pocos meses atrás usted realizó la adquisición de maquinarias, justamente para el trabajo en los aspectos viales en las diferentes comunidades. ¿Cómo se encuentra articulando hoy el trabajo? Bueno, tenemos que primero dar gracias a Dios por haber permitido este espacio de trabajo y obviamente también permitido el conocimiento dentro de la actividad planificada. Nosotros habíamos iniciado en una administración realmente casi sin ningún instrumento. Hoy por hoy todos los equipos de la maquinaria o vehículos no es un lujo, es una herramienta de trabajo. Si no hay esa herramienta de trabajo, nosotros no podemos ejercer ninguna función. Por lo tanto, iniciamos con un vehículo bajo préstamo que a lo mejor entre hoy o mañana nos podrían haber retirado. Pero bueno, hemos legitimado eso ya para el gobierno parroquial. Luego hemos hecho la adquisición de otra camioneta nueva 2018, que está al servicio de las autoridades como también para la actividad dentro del campo, allá en el territorio. Por último, hemos hecho ya la adquisición de una gallineta retroexcavadora. Con ello estamos trabajando dentro de lo que es el mantenimiento de la vialidad rural. Es nuestra competencia y en aquello nosotros hemos hecho el amparo correspondiente y hemos adquirido esa maquinaria. Realmente una herramienta multifuncional que ha permitido actividades bastante relevantes y por lo tanto estamos trabajando ya en algunas comunidades. Lo hemos hecho actividades que nunca se lo han podido realizar en San Pablo de Tipín. Hoy nosotros hemos dejado con la sonrisa a la gente y nosotros también motivados, que era una herramienta que tanto esperábamos dentro de Palmira y eso lo hemos hecho de la mejor manera. Hoy está trabajando en San Francisco de Cuatro Esquinas, luego estaremos en Atapos Santa Cruz y en el próximo mes ya estaremos en la zona de los Tipinas. Yo creo que una herramienta demasiado útil para el territorio dentro de las competencias también, pues efectivamente un fortín para nosotros en el trabajo que estamos realizando. Bueno, señor presidente, de la misma forma hay cuestiones también que cada uno de los gobiernos parroquianos lo realizan. ¿Ustedes como gobierno parroquiano han realizado gestión en las diferentes instancias del gobierno? Bueno, nosotros hemos hecho casi siempre la articulación dentro del territorio. Eso ha sido uno de los pilares fundamentales para nosotros. Vamos a entrar en una fase de competencia interinstitucional, sino más bien en acuerdo interinstitucional o la cooperación interinstitucional. Eso ha sido uno de los procesos más fundamentales, lo que ha permitido llevar adelante algunos procesos. Hace poco día se hizo la despedida de los compañeros o los amigos de la AES y de la Cooperación Española, Manos Unidas y CESA también. Ya van a dejar de hacer su trabajo en el territorio en Palmira. Pero creo que han cumplido de una manera extraordinaria las actividades. Entonces, en todas ellas nosotros hemos venido trabajando. Y de hecho, dentro de CESA se ha hecho la actividad con la iniciativa de mujeres, con el proceso de producción. Y así como hay otras actividades. Hemos creado un vivero forestal en la parroquia de Palmira. Y desde ese vivero se han dotado semillas prácticamente que están ya en las comunidades, en los territorios, dentro de lo que es el mantenimiento y la conservación de páramos. También a través de algunos sectores productivos en donde se genera como cortinas de rompeviento. Realmente ha sido fundamental la coordinación interinstitucional. A través de otras actividades puntuales, hemos también coordinado con el gobierno provincial, que ha sido uno de los más relevantes dentro de la firma de convenio o la delegación de competencia para la construcción de alcantarillas. Hemos construido, no par de alcantarillas, hemos construido bastantes alcantarillas en las diferentes comunidades, que prácticamente ha sido uno de los pilares fundamentales para la conexión entre el espacio de la población hacia el sector productivo. Porque en una parte nosotros estamos resididos, pero la producción o el sector prácticamente que genera la producción está en otro lado. Y particularmente en esos sectores no ha habido pasos o accesos correspondientes. Ha habido la situación un poco compleja, el peligro y todo lo demás, lo cual nosotros hemos permitido que hoy estén conectados. Por lo tanto, estamos viendo con una satisfacción inmensa la alegría de la gente y nosotros también, pues, de haber cumplido esa misión. Por lo tanto, eso ha sido uno de los fundamentales y ahora estamos empeñados también no solamente a hacer ese tipo de actividades. Tenemos una retroexcavadora que es muy fundamental, tenemos vehículos para uso administrativo y uso técnico y ahora estamos en el proceso de la adquisición de una volqueta. Queremos dejar en estos días, ojalá no pasemos más de 30 días, dejar una volqueta también para que el gobierno parrocal ya tenga el equipo básicamente suficiente para poder cubrir las necesidades. En esos ámbitos yo creo que hemos trabajado fuertemente dentro de una planificación que ha permitido, pues, ejercer las funciones correspondientes. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Esperemos que también en el transcurso de los próximos días o meses también se pueda tener noticias agradables para las comunidades de la parroquia Juan de Velasco, que tener, perdón, a la parroquia Palmira, dentro de lo que ustedes también en el Cantón Gomote lo vienen realizando. Muchas gracias por permitirnos a nosotros estar siempre en comunicación con la ciudadanía, en contacto, informando de lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios y nosotros, efectivamente, hoy ya de salida dentro de la función correspondiente, pues, lo vamos con alegría cerrando el capítulo final de administración y, pues, esperamos haber cumplido con la ciudadanía y si no lo hemos hecho lo suficientemente, creo que deberán venir otras autoridades a seguir ese proceso de trabajo. Así es, amigos y agentes, esto ha sido una entrevista con el señor Miguel Marcatomo, presidente del gobierno parroquial de Palmira, quien ha dado a conocer sobre las diferentes obras y proyectos ejecutados durante su administración, la misma que ha manifestado que los próximos días también tendrán diferentes novedades dentro de lo que es el equipo de trabajo que tendrá allá en la importante parroquia como es la provincia de Chicorazo. Aquí no hay nuestro noticiero, tras la pausa volvemos con más información.